¡Hey! Muy buenas a tus amigos de YouTube, es GOMOLOCK46 Como pueden ver nos encontramos en un nuevo juego, un nuevo título que he decidido traer al canal Porque luego lo vi que salió hace un par de días y le he estado echando el ojo y de verdad me pareció un buen juego para traer al canal Porque es divertido, fácil de jugar y que algunos pues lo van a poder comprar y lo van a poder jugar Se trata del Mean Green Plastic Warfare, como lo pueden ver aquí No tenía pensado hacer una serie ni nada por el estilo porque es un juego multijugador, no se puede hacer demasiadas cosas Pero lo que voy a hacer es hacer pequeñas primeras impresiones, mejor dicho, de más o menos de todo el juego, de algunas cositas que tiene que me gustan mucho Y probablemente hagamos un directo en la semana porque de verdad creo que la pasaría muy bien El juego tiene un precio de 9,99 dólares en Steam, pero en G2A como el juego salió recientemente es como un euro menos o dos euros menos Más o menos, un dólar menos, dos dólares menos Yo lo compré en G2A, les dejo como siempre en la descripción el link mío de G2A Para que mientras hagan sus compras ahí apoyen al canal para poder comprar un nuevo juego y traer un nuevo juego al canal Así que mira, tenemos aquí varias opciones, podemos crear un tipo, un grupo con nuestras amistades Podemos invitar a jugadores, amigos de nosotros para hacer un grupo y así poder jugar todos juntos Es muy interesante esa parte También podemos buscar servidores, podemos crear un juego, podemos unirnos a un juego Que siempre viene bien Lo que vamos a hacer, voy a poner aquí un momento para que vean los mapas Son súper creativos, yo creo que es un diseño de mapa Mira, en un refrigerador En una pecera En una cocina En un tren En el cumpleaños En una ciudad Bueno, cada mapa es diverso y cada mapa es un modo de juego diferente Así que eso de verdad me parece que está increíble Vamos a buscar un... vamos a buscar la lista de servidores Mira para allá el ping que tengo Porque no hay servidores y están todos llenos Aquí este no tiene... vamos a entrar a este Que al menos que quedaba un espacio y no tenía tanto ping, ciento y pico de ping Esta es la primera partida que juego Si es que me logro conectar Porque he tenido un poquito de problemas conectándome Porque siempre pasa con estos juegos que en Puerto Rico casi nunca funcionan correctamente Acabo de perder un poco el tiempo Vamos a ver si podemos buscar otro más Alguno que esté un poco más vacío Puede ser que... Estos son dedicados, dedicados, dedicados No importa el ping Vamos a entrar A ver si encontramos Si no ya crearemos uno solo y jugaremos solo Aunque el servidor está lleno Pues bueno chicos, conseguí una partida Creo que estoy solo contra otro jugador Nada más... ah no, mira Somos unos cuantos Genial Ah, somos... ah, sí, 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 somos naranja Y este es el juego, aquí lo podemos ver Por fin me pude conectar Tenemos diferentes armas Tenemos que... vamos... Descongelar este bloque Es importante Para poder bajar y descongelar el... El... bueno, ¿cómo se da? Vamos a dedicarnos mejor a disparar nosotros Mira Vamos a matar Matar y matar y matar Los enemigos vienen de allá Mira, ahí se murió uno Vamos a buscarlos Míralo ahí Vamos a hacer un kill Ahí está, muy bien Y ese es el juego Tenemos que... Derretir este hielo Este bloque de hielo Importante Vamos, vamos, vamos Recarga, recarga Muy bueno, muy bueno, muy bueno Hostia, 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 hostia Mira, 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 mira Muy buena, muy buena, muy buena No, 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 no No, 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 no No, no, escopeta Muy buena, muy buena Tenemos que derretir esto Pero mientras lo derretimos Muy buena, muy buena Yo, moloco Muy buena Mientras esto derrite en el hielo Uff, uff Hay un poco de lag me parece Porque no me están viendo O algo así Puede ser que tenga lag A ver Ah, no tengo tanto lag Es ochenta y pico de lag Tenemos que coger Derretir el hielo Y bajar Eh, mira Bajamos Venimos a esta montaña Corriendo Y tenemos que derretir A nuestro Dinosaurio Para ganar Tenemos que derretir El dinosaurio Para ganar Mira Estamos ahí Más o menos Me voy a virar Estos no saben jugar Todavía Así que Parece que el otro equipo No sabe jugar Vamos a darle calor Vamos a darle calor Dale calor Dale calor Estoy disparando Ahí estoy disparando Es que estaba muy cerca Tenemos que derretir esto El dinosaurio Y mira como se mueve Para ganar El otro equipo No se ha dado cuenta De como se gana el juego Para eso Así que le vamos a dar Una paliza Pero interesante Muy interesante Eh, así He tenido un pequeño problema Pero nada Un minuto después De que hice La pequeña pausa Hostia Que francazo Me dieron Me dieron Un francazo Pero ¿Qué pasó? Creo que se buggeó La partida Quiero aparecer Quiero aparecer Oh, se acabó La partida No sé ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Help No Ah Se desconectó Pero bueno Ya vieron Más o menos Ahí vamos a ver Si encontramos Tenemos que buscar Gente Que sean mapas Creados Que sean creados Este es Creado por usuarios Es diferente Es otro mapa Debe ser Otro Es otro modo De juego Join fail Parece que me votaron ¿En serio me votaron? ¿En serio? ¿Tan bueno soy Que me votan? Bueno, no importa Ya por lo menos Vimos un poquito Del juego Y vamos a seguir Buscando Este es el que Me vota Ah, es que se lleno Cientos y pico De ping Parece que los Dedicados No puedo unirme Por alguna razón Así que Probablemente me crea Un servidor Después Mira, mira, mira Este es el todo Contra todos Creo yo Porque soy Azul Así que Deberíamos ganar En este mapa Porque Parece que Los demás No saben jugar Mucho Yo Pues No seré el mejor Oye Pero Mira, mira, mira Mira, mira Mira Bueno, mira Muy bien ¡Hostia! Respawn Ah, que cambias De color Cuando mueres Genial Es una buena idea Ya diría Hay diferentes Tipos de armas Tenemos esta Que es la Que es mi favorita Este No sé si es Todo contra todo Así es Todos contra todos Muy bien Estos dos contra todos Perfecto Me suena el teléfono Así que disculpen Déjame ponerlo Que no quiero que suene ¡Hostia! Ah, me mataron No importa No importa Y podemos escuchar Ahí Se quita No hay mucha gente Tampoco Así que Y nos quedan 8 minutos todavía Así que Esta partida Parece que Está bastante estable Mucho mejor que la anterior Y como pueden ver El mapeado Es increíble ¡Hostia! Me metieron con el Me metieron con el Bazoka Al menos lo intentamos Hay que tener mucho cuidado Con los Bazoka Ya lo vieron La gente acostumbra Jugar en las alturas Así que Mira Ahí tengo alguien detrás Soy naranja Mi color favorito Así que Vamos a ver Si ahora Vamos a subirnos A algún lado Y hacer un poquito De limpieza Mira 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 Vamos 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 Hostia Pero es que El Bazoka Está muy roto Eso sí El Bazoka Está demasiado Roto Te coge y te destruye Este modo de juego Es un poco más Me están dando una paliza Ahora mismo Es que Con estos Contra todos Simplemente Pueden aparecerte detrás O cualquier cosa Y te van a romper el alma Es que Aquí mataron a uno Así que Lo mejor que podemos hacer Es subir Mierda Mira 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 Por ahí no se puede subir Alguien me está disparando Vamos 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 Muerto Ay me lo robaron Pero Es que Es que Esto está demasiado Llevo Cuántos Llevo Cuántos Eh Seis Seis muertes Llevo un solo Un solo kill No me vio No me vio No me vio No me vio Que buena Que buena Que buena Vamos Venga Venga Vamos 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 Ahí Cambiamos de arma Ah Bueno No siempre funciona Como yo espero Pero bueno Les digo El juego está muy divertido Y cuando Y lo que se puede hacer También es Crear un equipo Jugar contra Crear en un servidor Contra amigos Y Va a pasar muy bien Obviamente Aún no he dicho No tengo amigos Que tengan el juego Comprado Pero espero Que alguno De mis suscriptores Se lo compren Para poder jugar Con ellos Si no pues ya Buscaremos partida Hostia Si no pues ya Buscaremos partida Es que mira Aquí Me están disparando Pero como Pero 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 es que Este está muy roto Es que esto Está muy roto Pero 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 ya me están Disparando En serio Vámonos Mira 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 Se le dispare Mira Mira Donde está Viene Para acá Viene Para acá Viene Para acá Viene Vámonos Vámonos Eres mío Eres mío Bueno Bueno Que bien Que se tarda tanto En disparar No entiendo Bueno Oh Podemos apuntar No sabía No sabía que Podemos apuntar Me lo imaginaba Hombre Pero no sabía Que se podía Y es basado En los muñequitos Esos que te usan Para jugar Yo tenía muchos De estos muñequitos Yo pasaba Mucho tiempo jugando Y la verdad Tenía Muchísimos De estos Pero Muchísimos 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 De estos Y me encantaba De verdad Me encantaba Usarlos Así que Estamos muy lejos De estar Primer lugar Así que Venga Venga Hostia La escopetazo Que me metió Fue muy buena Porque pensó En usar la escopeta Yo pensé Que podía Hacerme el kill Con esto Pero no se pudo Bueno Bueno Ya ven Lo divertido Que es Yo me estoy Yendo mucho Hay unos Super Super Complicados Hay que Hay algunos Que tienes que Prender Unas velas De un cumpleaños Unas cosas Así muy locas Aquí vi a alguien Creo Mira 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 Donde fue Subió por allá ¿Dónde está? No me vio Hostia 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 Estoy manqueando Pero Dos kills Y doce muertes Aunque esto es un juego Que se muere mucho Pero en realidad Que me importa Esto es un juego Para divertirse Es lo importante Obviamente Este no es el mejor Modo de juego Pero recuerden Que el juego salió Hace nada Hace Un par de días Nada más Y que aún está Eres mío Y que aún Me metieron Un francazo Y que el juego Aún pues Tiene problemas Con sus servidores Tiene que Actualizar cositas Hay que mejorar Partes del juego Que no están disponibles Para todo el mundo Están poniendo Están poniendo servidores Nuevos En algunas partes Del mundo Y bueno Ya saben como es Aquella partida Que estábamos jugando Donde me quiquearon Lo estaba haciendo Tan y tan bien Y ahora No sé que pasa Ahora estoy jugando Tan mal No siempre se gana Pero Uh Granadaso Limpio La granada son Con la F Bueno 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 Uh Uh Vamos a dejar Que se acabe Esta partida Porque en realidad Como no Como no quiero Spoilear demasiado El juego Porque quiero que Que Le den like Para hacer un Pero por favor Porque quiero que le den like Para hacer un Para hacer un directo La semana que viene Porque de verdad Este juego tiene pinta De que nos vamos A echar una risa Mira, mira, mira Mira Hostia Hay un francotirador Cuidado, cuidado Ah Para hacer Para ganar Hay que hacer Hay que hacer 30 kills Si no Pues el que más tenga Que nos acaba el tiempo Supongo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Donde están Donde están Me gusta jugar aquí abajo Porque arriba Te pueden disparar Los francotiradores Y es lo que siempre Me pasa Que me matan Los francotiradores Por aquí parece Que hay alguien Mira, mira, mira Ahí está Muy bien Le robé el kill Porque ya Ya le había bajado La vida Y aquí vamos a usar La escopeta A ver Tengo alguien detrás Si, si, si Creo que vi a alguien Por aquí, ¿no? Ya subió Subió Muy buena Muy buena Muy buena Y vi a alguien más Por aquí Si no me equivoco Hostia Me cogió en el aire Que buena Esa Ya les digo yo Que una vez Este juego Gane un poquito De mención Y gane un poquito De más Ya verán Que de verdad Vale la pena Muchísimo Ahí está Uff Me cogió de espalda Pero bueno Ya estamos a Ya Vamos subiendo Poquito a poco Y va llegando Magenta Así que se va haciendo Un poquito Venga No Que mal Que mal ¿Dónde estás? Ese que está campeando Hostia Si estaba campeando Si, si, si Yo me estoy Es que este juego Está brutal Para jugar con amistades Debe ser Amistades Con todos Con micro Y eso Hostia Que me la comí Me quemó En serio ¿Cómo puede ser? Por favor Dios Dios Yo me la estoy pasando Tan bien Hostia Escucho disparos cerca Pero no veo nada No veo No veo No veo Ni siento Uh Le di Le di Le di un par Pero No lo maté Hostia No le estaba disparando A mi Le estaba disparando Ah Este que me metió Me metí en el medio De dos Pero no importa Eso es lo que pasa siempre Vamos a ver Vamos a subir por aquí A ver Algo Algo No veo nadie por aquí No veo nadie por allá Alguien por aquí Alguien detrás No Uff Me están disparando Por todos lados Vamos 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 ¿Dónde vas? Loco Muy buena Muy buena Muy buena La doble Yomo Tiramos una granada Para allá Y vi alguien por aquí Vamos con la escopeta Por aquí Venga 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 En verdad De no quedarse quietos Que si no Nos cogen Y nos acribillan Ah bueno 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 Quedamos No quedamos Ni cerca Del primero Ni del segundo lugar Pero ya vieron el juego Ya pudieron Comprobar Más o menos Como funciona Y todo eso Mira Menos tres De square Así que nada Chicos Espero que les haya gustado Este video Ya saben que si les gustó Le pueden dar like Comentar Y suscribirse Si no lo están Y ya saben Muchos likes 15 likes Y la semana que viene Le damos un directo Le damos un directo Con amigos Con los que quieran Así que nada chicos Espero que les haya gustado El video de hoy Ya saben que si les gustó Le pueden dar like Mira aquí vamos a cambiar De mapa Y todo eso Así que nada chicos Hasta el próximo video Adiós